Yo nací en el Tandil, en el año 1901, pero no tenía los dos años cuando mis padres se vinieron para aquí, en la Patagonia, en 1913, entonces me trajeron acá, no digo que vine, pero me trajeron acá, recién se había, había más 8 o 10 casitas en Comodoro, no había petróleo, así que no era el Comodoro de hoy. Eso es un poco lo que usted cuenta en los recién venidos, ¿no es cierto?, en parte el traslado para acá, para el sur. Sí, sí. Es decir que ese libro es un libro prácticamente autobiográfico. Sí, tiene mucho de autobiografía, ¿no?, porque especialmente el primero ese, de Comodoro Rawson, por desacato, ¿no?, o sea, porque ahí fui protagonista, ¿no?, y fue uno de los hechos, precisamente, que yo no me arrepiento, porque lo que he aprendido, lo que he visto, y no fui maltratado tampoco, ¿no?, en la época. Es decir, usted y sus padres, ¿cuál era la actividad de sus padres, a la cual vinieron a Comodoro? Mi padre trabajaba en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Tandil, de Valcarce, ¿no?, en las estancias de Santa Marina, o Pereira Irola, esa famosa, ¿no?, pero era un trabajo muy duro ahí, ¿no?, incluso tenía que trabajar hasta la mujer para ir a hacer el peón de patio, o todas esas cosas, ¿no?, y unos hermanos de mi papá, Manuel, que era, como le diríamos, este, como decimos ahora, medio loco, ¿no?, así que tranquilo, siempre un lado otro, se había dado por venirse para la Patagonia, y se vino con otro hermano de él, y eso fue en 1900, antes de 1901, así que prácticamente no se había. Y luego vinieron por la zona de San Miente y la zona de San Martín, ¿eh? Había huellas, ¿no?, o había... Se estaban formando las huellas, ¿no?, porque las huellas para carros, todo eso, sobre todo para carros de gan, de mucho peso, como las chatas de 16 caballos, y todo estaba en formación, y lo hacían los mismos, los mismos interesados en transitarlos, y en eso, y ayudados por los que poblaban, ahí, se empezaba un camino siguiendo más o menos un sendero, después se pasaba con una rastra, ¿no?, en los primeros tiempos, rastra era una formación de chapa de unos dos por tres metros, ahí, ¿no?, y entonces se arrastraba sobre la cincha de caballo. Entonces, con eso se venía, este, se hacían los primeros caminos a esos lugares donde había casas, que, para llegar allá, habían hecho de caballo, habían puesto, formado un puesto, ¿no?, poblado, aunque sea, que sea una oveja, porque de la dirección de tierra y colonia, incitaban en esos años a venir aquí a poblar la Patagonia, y a mi papá le prometieron que, como no, que viniera para acá, que buscara un campo, que el campo que le pareciera, y que se instalara nomás, ¿no?, y después que comunicara, y que en los cinco años le iban a dar el... Es decir, que en ese tiempo las tierras eran todas fiscales, ¿no? Eran todas fiscales, todas, sí. Y así se fue, este, formando. Claro que después lo de la propiedad, sobre todo a los pobladores chicos de aquí de la zona, no digo a los pobladores grandes, a la zona oeste, porque ellos habían agarrado ya campos buenos, estancias grandes, que ya habían recorrido con las comisiones del Perito Moreno y de Holdich, los campos, así que los conocían. Como estaban desocupados, los solicitaban y quedaban. Se habían contratado hasta de cien años, ¿no?, estancias grandes. Y se criticó mucho eso, ¿no?, pero yo en parte no lo encuentro malo, porque dio lugar a que entraran esas estancias poderosas a ese lugar, ¿no? Se ocuparon los campos y en esos años, para resfilar una hacienda, para un poblador, ya de los llamados chicos, era imposible traer, por ejemplo, desde Australia, de Nueva Zelandia, reproductores con buenos, ¿no?, porque si se le moría uno por el camino, se morían todos, a lo mejor por barco, como viajaban, quedaban en la calle. Entonces, estas estancias, que se estanciaron grandes, pusieron, este, se traían ahí, ellos traían buenos reproductores, porque podían y en cantidad, y después los vendían a veces, otras veces los mismos pobladores chicos, bueno, riolio al fin, le dejaban una pasadita que entrara a los camponellos, ¿no?, y así, este, había que vivir un poco de maña también, ¿no?, no era posible vivir todo eso. Es decir, que había una suerte de convivencia entre los grandes productores y los pequeños productores, en ese aspecto, por lo menos. Sí, 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 en ese aspecto era bueno, ¿no?, este, bueno, yo aún en la actualidad, porque eso se ha criticado mucho, ¿no?, por los terratenientes y todas esas cosas, pero, yo digo, le dieron, por ejemplo, algunos contratos por 99 años, así, pero se vencieron los 99 años y el campo quedaba acá, y quedaba ya en marcha y todo, así que al final, este, no resultó una cosa tan desventajosa, y fue que también tuvo incidencia en los, en la cuestión de límites cuando viajaba el coronel Odlich, el pecto Moreno y Clemente Oneli, ¿no?, esos campos. Perdóneme, no sé si usted llegó a conocer a alguna de esas personas directamente, o no sé, no, no sé bien, o gente que haya trabajado con ellos en los equipos de, ayer o a ver, o a conocerlos a ellos. Sí, bueno, yo al que he conocido personalmente es a Clemente Oneli, que después fue de los principales del jardín zoológico ese, pero no lo conocía acá, bueno, yo no me acordaba en ese tiempo la edad que tenía, ni me interesaban tampoco, ¿no?, este, pero en una oportunidad, o sea, yo, estando yo en la, en la concreción, siendo la concreción en el final de guerra, en 1921, todos los de la Patagonia, hacían la milicia allá, a partir desde la Pampa, eran pocos, cuatrocientos, o quinientos, en una oportunidad en que estábamos haciéndolos, los ejercicios, motivados de esto, de la concreción, ya cansados, ¿no?, por la puerta que daba a la calle, daba a la calle Brasil, entonces, te abrió la puerta, y se abrió el pedazo y entró el, no, me lo conocí yo más o menos por las caricaturas que publicaban, ¿no?, en Caras y Caretas. En Caras y Caretas, mirá, pasó cerca, y, ¿no?, entonces, después se detuvo y dice, Cabo, denme un soldado para llevar estas cosas, ¿no?, porque él trabajaba en una hilandería, algo así, estaba, bueno, y casi me señaló a mí, y, bueno, yo contento, era muy afable, seguida me preguntó cuando supe, supo que era de aquí, de la Patagonia, ¿no?, y todo, trató muy bien, que él la había conocido, ¿no?, qué había pasado acá, con la cuestión de los sucesos de Santa Cruz, y esas cosas, no le había interesado mucho, sí, y, bueno, y así lo conocía él, ¿no?, ahora nosotros no a, al Perito Moreno, no lo conocía, y al comandante Ovidich, mucho menos, ¿no?, pero traté con personas que había que andaban de empleados con él, ahí en las comitivas, ¿no?, porque eran numerosas las comitivas, andaban con carro, andaban a caballo, y en toda forma, ¿no?, y con ellos, este, comenté mucho, después sentía, y a veces que yo buscara, ya desde chico ya sentía los comentarios, y con el tiempo, se me fueron agarrando, y ahí había personas, había, por ejemplo, un señor, Puricelli, ¿no?, un italiano, muy activo, tenía una familia numerosa en Sarmiento, y después trabajó con el Perito Moreno, después hacía el correo de Comodoro a Sarmiento, ¿no?, una vez por, dos veces por mes, creo, ¿no?, con un carrito de mula, ¿no?, familia numerosa, que se arraigó aquí, el gobernador de Santa Cruz, ahora viene a ser nieto de él, ahora había tratado mucho, a los hijos, éramos camaradas, al gobernador, no lo conocí, cuando era chiquito, ahí estaba, pero no me conocí para mí, no, y tal. ¿Y usted nunca fue candidato a gobernador? No, 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 candidato a gobernador, he sido candidato a diputado, candidato a... ¿Fue diputado? Diputado provincial, candidato a... constituyente nacional para la convención de Santa Cruz, por lo general, después fui dos veces, tres veces electo diputado para la provincia, que es cuando ya se empezó a formar la provincia, a encarar la provincia en la constitucionalidad, que antes todo dependía de lo que dijeron. En la esencia, usted es, ha sido periodista, ¿no es cierto?, es decir, ha estado, ha escrito para diarios en una época brava, ¿no?, de la Patagonia, es decir, que lo que cuenta allí del desacato es, se refiere... es casi al pie de la letra, ¿no?, nada más que como ya digo, me resultó un aspecto interesante de la vida, yo traté de no poner rencor, ni nada, y no, después me decían que eso era lo mejor, muchos que conocían el hecho y los personajes, ¿no? ¿cómo vivió usted la época de los sucesos de Santa Cruz, de la represión? Yo estaba aquí en Yacimiento Petroelífero Fiscales y ese mismo año me incorporé a las milicias, allá, cuando aquí estaban ya casi finalizando, y los movimientos aquí eran muy contradictorios, en primer lugar, en el primer con acto, club, alzamiento, huelga, ¿no?, este, es, todo lo criticaban, en fin, qué sé yo, pero vinieron, intervinieron de Buenos Aires, se arregló bastante bien el asunto para los obreros y con la condición de entregar todas las armas que ahí, ahí le faltó buena capacidad al encargar, al que manejaba las tropas que era de Niena, ¿no?, que no, ¿cómo se llamaba el primero? Eliente colonel, Varela, Varela, sí, sí, claro. Bueno, entregar las armas se entregaron, yo creo que hasta Trabuco, ¿no?, desde el tiempo de Juan Moreira, pero las armas buenas ya se habían sacado de algunos negocios de ahí, eso no, bastante se hizo el plano, que fue muy protestado por los hacendados y también por interesados en mover las cosas, ¿no? Apenas se fueron de vuelta las tropas, que prácticamente no imperdivieron en nada, se produce el segundo movimiento, entonces, aquí se gritaba ya a los dos primeros movimientos que decían que venían sobre Comodoro, se ponía por el suelo al presidente que era Irigoy, que no tomaba medidas, que no mandaba el ejército, bueno, al final mandaron tropas, ¿no?, y tuvo unos procedimientos contradictorios. ¿el ambiente popular estaba, en Comodoro estaba en contra de esas huelgas, o estaba...? Sí, 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 sobre todo el movimiento campesino, el movimiento obrero fuerte que era en toda la Patagonia, aquí en Comodoro, Rivadavia, se quedaron tranquilos, no intervinieron para nadie, yo trabajaba entre ellos, eran casi todos extranjeros, no tomaron mayormente interés en el movimiento, había habido unas huelgas largas antes que habían sido perdidas, ¿no?, y, en fin, aquí no tomaron, porque cuando llegaron a Caleta Libia un grupo, era un grupo asailado, ¿no?, se producían batallas, campares, ni nada, grupos asailados. ¿Cómo se ha publicitado en Buenos Aires ese tipo de cosas? Sí, bueno, después lo voy a decir por el motivo de Buenos Aires, ¿no? Sí. Sí, un grupo andaba a Andoray y se llegaron a Caleta y a Las Heras, en Las Heras se portó bastante mal el jefe que estaba, que no era Varela, ¿no? Bueno, cuando se llegaron a Caleta que venían para acá. Entonces, todos empezaron a ver, había formada la Lira Patriótica Argentina, que era un organismo, si se quiere, ultra, un naristo, que cargaba todo, le cargaba para ellos, no había disculpas los que se levantaban en eso. Y para los otros, pues, en Buenos Aires el peludo, la montaña, la protesta y la antorcha que eran anarquistas, eso le daba todo para él. Y bueno, aquí se pusieron guardias blancas, desde la estación, después en la parte donde vivimos nosotros, de quien la mata, también pusieron ahí, pero no hubo... ¿Qué significa guardia blanca? Ah, bueno, si estos civiles que se ofrecían para ser de guardia, que tienen un poco de mala fama por la general de la guardia blanca, porque dicen que siempre es un peligro. Pero aquí no, eran todos conocidos, estaba Humberto Bellini, Humberto y toda gente así, estuvieron ahí un tiempo, unos días hasta que se pasó, se supo que no, que no venían para acá, posiblemente han inventado algunos de los grupos, ¿no? llegar hasta acá para conmocionar acá, que era donde estaba el fuerte de Robero, pero no... Objetivamente la cosa, digamos, los obreros, ¿realmente eran maltratados o eran muy explotados en la parte del campo o fue muy inflado eso? Sí. No, este... El trabajo del campo era ya cosa común, era malo acá, y ya era costumbre, ¿no? De dormir detrás de una mata los horarios de peones, este... sin horario, ¿no? De estrella a estrella, sin feriado y por supuesto sin horas extras y que inclusive si uno... sin servicio social, tanto que si uno, por ejemplo, en un enlazando, trabajando en el corral, se quebraba una pierna, quedaba inválido, si el patrón era bueno, le pagaba hasta el día en que se quebró, ¿no? y después cuando se componía, y muchas veces se componía en base al curandero o así nomás, ¿no? Le daba permiso para pasar todo el tiempo que quisiera y hasta morir ahí, ¿no? Eso ya iba según el patrón, eso ya no era obligatoriedad, ¿no? Pero servicio obligatorio o de asistencia no había ninguno y era costumbre y en él crampó más. Después había, como era lugar de confinamiento esta parte, ¿no? de los territorios Chibuti, Santa Cruz para los indeseables, para los reincidentes y tal, andaban mucho sin documentos, pero incluso de la gente de acá también andaban sin documentos, todos se conocían y todo, hasta se iba al banco, ya los conocían y todo, ni le pedían y había mucha gente que se había descuidado así con esas, con esas cuestiones y bueno, al producirse la represalia violenta en Santa Cruz, este, que agarraban, muchas se la agarraban en grupo, unos iban llevados por, porque los arrastraban, otros iban de, de líricos, ¿no? por ejemplo, que creían, este, y una buena parte también iban por, por asaltar, por, por aprovechar, como estas que producen los saqueos en las ciudades, al cualquier movimiento que se produce, bastante parecido a la actualidad, ¿no es cierto? sí, 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 ¿cómo lo decía? lo que en ese momento se llamaba anarquista, en ese momento se podía llamar guerrillero, todas esas cosas, ahí hay una serie de paralelos o una serie de parecidas, ¿no? yo he tenido conocimiento con una persona que yo no he visto nada de eso, pero trataba siempre con muchos, este, que estuvieron ahí, incluso los compañeros que hacían la concreción conmigo, en ese tiempo habían estado en las preliminares, ahí, así que ellos hablaban imparcialmente, ¿no? unos en contra y otros a favor, que hubo injusticias, es indudable, ¿no? Por ejemplo, una persona agarraba en un grupo por ahí con las armas y todo y bueno, este día ya eran prácticamente condenados a muerte, pero si alguno encontraba una persona que dijera, yo lo conozco, aunque no tuviera documentos, ya fuera un asentado, ya fuera un carrero, fuera cualquiera, la persona trabajaba, lo sacaban, enseguida. Bueno, ¿cuál era la situación en esa época de los grandes telerías de época? Telerías ya había parecido, así es porque a contarles que se empezó a poblar esta parte que estaba despoblada cuando el norte de Chibur estaba poblado por los galeses y en Santa Cruz había muchas empresas ya con hacienda y todo, ¿no? Este, por lo general extranjero, ¿no? inglesas y esta parte por falta de puerto era desde Camarones pongamos hasta hasta Puerto Deseado San Apunte Quilón y de ahí hasta la cordillera estaba totalmente desocupado porque no había dónde quién iba a poner este cuidado para poner ovejas ni nada casi después no tenía por dónde sacar los productos no había puerto no había nada estamos siempre hablando de los años más o menos 1910 si si no esto ya posterior al petróleo antes del petróleo después posterior al petróleo petróleo le dio aquí un impulso en 1907 si más más de ciudad de cambiar toda la fisonomía a a la población y poco a poco fue influyendo por la gran cantidad de extranjeros que venían en cuanto a los aborígenes yo he visto unas cuadrillas en 1904 sería 5 5 o 6 también que bajaron un invierno bajaban aquí a la costa recordándose el frío y se establecían aquí en Cañadón Radatili en esta que era un lugar arenoso seco con muchos montes con con buena cacería ¿no? guanacos avestruces muchos montes ya que se malespina mole pero totalmente tupido que no se podía trabajar con las ovejas cuando se desplazaba había que pasar y así se empezó a quemar mucho ¿qué ha pasado? justamente le voy a preguntar ¿qué ha pasado con toda esa? y eso mucho se rozó se quemaba ¿no? vendían fuego el fuego a lo mejor seguía marchando 3, 4, 5 días barría todos los montes ¿no? y eso era una cantidad importantísima y los aborígenes cuando se volvían cuando ya empezaron a poblar por acá hacendados y eso cada vez se encontraban ya no les no les permitían establecerse ahí porque no eran malos no pero para ellos una oveja que andaba en el campo era igual que un guaraco y todo y tenían mariscos en abundancia y así que pero pasaban unos meses y después se volvían siempre pero siempre se iban digregando en camino todo todas las personas en condiciones de trabajar o jóvenes o eso como había escasez de personal en todas las estancias que se estaban formando por tajamares por pozos por alambrados se iban quedando ahí así que ya no volvían más volvían los viejos allá a esos lugares que son los que siguieron ahí por lo general ahora con más razón hay más facilidad para viajar y todo después ya es otra la mentalidad de ellos los que yo he visto eran hombres y mujeres ya vestidos en forma civilizada las mujeres cuando eran muertos los hombres con chiquitá bota de potrio ¿no? el esquilando arriba porque estaba nevando en esos días ¿no? así que se me pasa algunas veces se me pierde la ¿es un tipo humano digamos esbelto grande eran los tehuolches? sí por lo general eran grandes eran muy mezclados ¿no? y después este taciturnos no ellos no eran buenos trabajadores pero cuestiones del campo así nunca en un alambrado por ejemplo que hacían los vascos ellos entraban a nadie nosotros trabajaban a los vascos pero se iban quedando ¿no? usted algo entiende de vasco ¿no? el descendiente digamos su apellido es deligen vasco o es de yo soy mi padre era gallego vino de 16 años en un barco velero acá para y mi mamá era argentina pero hija de vascos no hay una vertiente entonces sí sí hay una vertiente así que los abuelígenes eran digamos buenos trabajadores en todo menos en ese tipo de alambrado y esas cosas sí ese tipo así de alambrado de mucha fuerza y es por general trabajo de campo ¿no? opciones de campo ¿no? y las minas el trabajo de minería más o menos cuando comenzó y usted ¿qué pudo ver de todo eso? aquí por ejemplo como se dice que Modelo Vidalario fue fundado de casualidad ¿no? eso no fue fundada porque ya incluso el capitán el primer gobernador Fontana donde hizo una recorrida con los refreros de Galece ¿no? tuvo ensarmiento y todo recorrido un todo tres meses sin dormir en una cama y vino una casa y cuando llegaron al Valle de Sarmiento lo encontraron los galeses sobre todo muy aptos para agricultura pero enseguida pusieron el gran problema de que a dónde llevaban los productos porque si en Madrid que estaba a 60 kilómetros del Valle de Trelewes y camino bueno y un mar seguro porque no es bueno tenían dificultad tenían que perderse a lo mejor un mes entre ir y venir y todo para llevar la cosecha que no iba a ser aquí que el puerto más cerca era Tamarón y por un camino que no existía todavía en esta parte y escabroso y el otro deseado tampoco y hubiera estas figuras de que era por ende hasta deseado en Chata o en eso entonces Fontana era un un tipo expeditivo en el momento cuando le proyectaron esas cuestiones y él era un poco un hombre de ciencia también porque en su viaje había estudiado los pastos las corrientes y las aguas la por qué podían servir estos tales o cuáles campos en fin cuando pusieron esas cuestiones y bueno de inmediato bueno vamos vamos al Golfo San Jorge tenemos el Golfo San Jorge vamos a ver qué se puede hacer allá y se vino entró dividido en dos grupos y Fontana durante el descanso por ejemplo en la noche en los campamentos él ponía sentado ahí en los vastos en el cogenero y ponía sobre los pies la carona la carona es una parte rígida del recado de suela gruesa así que es rígida se usa para que los vastos no afecten mucho el lomo directamente del animal y bueno sobre eso había sido escritor iba tomando todos los gastas llegaron acá vieron más o menos el lugar que quedaba cerca y todo ahora lo demás tenía que resolverlo la marina o esas cosas y bueno tomó data y cuando se volvieron a data llegaron a a Rawson después de tres meses y medio y él inmediatamente los informes que había y los llevó allá hizo ver que había esta parte que era fácilmente unos 160.000 kilómetros cuadrados de campos aptos para ganadería incluso para agricultura pero que no se podían no había ni un poblador porque no había puertas no tenían donde llevar y allá mandaban como a Don Martín Rivadavia que tomó las medidas los sondeos acá y ya se cuando se empezó se dijo que se iba a establecer un puerto que se iba a adhesinar por ejemplo un lugar de desembarco aquí por esto no era empezó a venir gente ya de la parte de Santa Cruz y de la parte de San Martín hasta cerca de Esqueltos empezaron aquí porque eran campos más aptos para los viajes largos para las haciendas seguido empezó a poblarse y así se se fundó como Godo después el primer galpón lo hizo pero con materiales que le habían mandado de allá ¿no? un abogado Fernández y y otros hacendados ¿no? que tenían le mandaron los materiales que él lo viniera a recibir aquí para hacer el galpón y así levantó el galpón eso eso ese es el origen de Comodoro Revar es decir ahí es el origen el viejo porque que se había designado para desembarcadero el que hizo el primer galpón bueno el fundador entonces este Francisco Pietrobelli ¿no? que después no tuvo mayormente actuación bueno no sé si hace 33 aquí en Comodoro no en todos lados he montado él lo conocí en la huella ¿en la huella? claro cuando iba para Chile entonces lo conocí ¿quién iba para Chile? ¿usted? no él ¿y usted dónde estaba en ese momento? yo estaba en Aysén en Puerto Aysén Chile allá estaba así que se conocieron en Chile allá y nos vinimos para acá porque yo estaba biblista entonces ¿quién más quería? ¿usted nacía? ¿dónde? en Chile pero muy al norte ¿al norte? ¿la parte de los Salares digamos? ¿esa es la zona al norte? no, no entre Temuco y Concepción a provincia de Mayeco me crie con los araucanos hay mucho hay mucho hay mucho y donde hay en esa provincia justamente estábamos recién hablando del tema de los de los aborígenes ¿no? sí pues un tema insolvayable cuando se habla de la Patagonia se habla de cualquiera de estas zonas siempre tiene mucho que ver el tema de Lindo ¿no? sí yo leí acá en el año 25 cuente cuando lo conoció en Asensio ¿cómo lo conoció? ¿cómo fue la cosa? primero vamos a decir porque esto si tomamos en nota ¿cómo es? ¿su nombre? ¿el nombre mío? sí es María Olga Caro Guzmán ¿no? viuda de Pauza ¿cuántos años hace que usted vivió en Ojo con Asensio con Asensio sí y son 33 años así que yo soy muy vieja ya y el otro matrimonio faltó muy poquito para 30 años me casé en el año 25 pues me casaron porque entonces era muy joven me vine aquí enseguida de casar así que soy más patagónica que chilena que todo y ahora soy del todo de acá porque me nací en un alice y me quedé ya para siempre y menos el arreglo el viejo este ¿y cómo? cuente cómo lo conocí en el lugar que lo conocí ¿no? ah, él viajaba mucho para Chile todas las semanas y yo vivía ahí en Puerto Aicén ya sola tenía una sola hija la hija se casó se fue con su marido para hacer su familia y yo acostumbrada con mi familia también quería hacerla nuevamente y sola que iba a hacer con una sola hija que tuve en el otro matrimonio entonces tenía que rehacer la vida y cuando uno es acostumbrado a tener su hogar su casa no le es tan fácil agarrar otro ritmo de vida hay que buscar mejor la casa y así fue ¿y esa es que viajaba tanto a Chile? ¿andaba con la yo ganado? ¿qué hacía? no, se andaba en la empresa Yogi ah, andaba con Yogi claro andaba con Yogi ¿usted no estaba acá ese tiempo? ¿a esos años? sí, no, pero yo sé de chiquito sí, yo ya nací en el 51 o sea que ah, uy nosotros estábamos acá allá sí y esta empresa ¿qué es? es una de las primeras empresas que tenían transporte micro ¿no? sí que eran unos viajes también que son anecdóticos porque están en el libro ¿no? claro, sí son viajes a través de huellas y con las nevadas y bueno y Asensio como conocía los caminos y como era un poblador muy antiguo qué sé yo fue uno de los sí fue uno de los uno de los primeros que estuvo en el tema de los transportes ¿no? sí justamente andó mucho viajando para allá como tres, cuatro años ¿así? tres, cuatro años sí y bueno ya los conocimos entonces yo solo el sol y vinieron para como todo y aquí estamos treinta y tres años y Asensio en la parte esa hay una parte muy interesante cuando Asensio tenía ese periódico que se llamaba La Chispa ¿era? no, El Crítico Ah, El Crítico Tiene aquí un recortito Tiene un recorte o sea, yo tuve un periódico El Crítico se llamaba Sí, sí de con interesa mucho Sí este, que fue hasta hoy y es muy comentado ¿no? porque era muy polémico y el con la tabita te lo traes muy linda armada ¿estuvo acá? ¿estuvo acá el tirabazo? ¿el periodista este? Sí, sí este, que fue el de Ah, sí como tres horas y ahora eso ya lo hacía como aficionado también así que ¿periodista aficionado? Sí que andaba con ómnibus después que se estaban abriendo los primeros caminos para pasar a Chile a Esquerra y todo eso en ómnibus que hasta entonces se viajaba esperando en el camino alguno que lo lleve sobre la carga y ahí también aprovechaba novedades que fue se ponía yo la anotaba un poco la entregaba y que era novedades para el diario que era el chubú ¿no? eso cuando entré de profesional ya me empezó prácticamente la mala ¿la mala en qué sentido? ya no viajó ya no tuvo bueno este claro digamos que ya no tuve buen tiempo de trabajo y esas cosas que se refiere usted sí, sí claro cuando no tuve el trabajo cuando este sequestro dejé el trabajo en yacimientos petrolíferos fiscales ¿no? que trabajaba empecé a trabajar así en trabajitos contratistas entonces era más ya ya trabajaba yo traía esas notas y todo no tenía no tenía no tenía no tenía no creo pero tenía más dificultades por tanto de trabajo para vivir ¿no? si ¿y lo vuelvo por eso este continuado un poquito así te hago acá hay que ser de todo fotógrafo redactora no usted llega hablando del tema de de lo que nos estaba contando del viaje es decir del trabajo suyo en la parte con los colectivos con los transportes ¿no? si que está muy bien reflejado creo que en los recién venidos ahí tuvo un relato de un cruce de la cordillera que es muy interesante ah si si el derrumbe el derrumbe que es interesante y otro no estoy de ese que miedo el miedo en la noche así ¿no? y después bueno cuando salí del yacimiento cuando me echaron ¿no? yo no salí empecé a trabajar en contrapistas así con camión con todo era la vida que me gustaba a mí ¿no? la vida del camino de andar ¿no? y así traía notas importantes a veces creo que resultaban importantes sin casi haberlas buscado por ejemplo en una oportunidad pasaba yo de Chile para acá con el ónigo y vi que estaban curando vacas ¿no? pregunté de qué se trataba ¿no? me dicen fiebre astrosa ¿no? bueno yo vine acá y hice la noticia y mayor importancia la entregué en el diario el diario la publicó y al otro día apareció el veterinario y todo ese a ver si es cierto y bueno el chofer se fue ya de vuelta nosotros tenemos fe en que es cierto se fue enseguida para allá el veterinario efectivamente era verdad entonces clausuró la frontera ¿no? por el peligro de la fiebre astosa ¿sí? don Asencio ¿qué es esa tabita que tiene? esta tabita no es mi afición todos se creen que soy aficionado a tirar yo no sé tirar la taba casi ¿no? me gusta así verla he tenido un hermano que era capaz de galopearse 40 legas para jugar a la taba ¿no? pero a mí no me llamaban pero esta en una oportunidad en que fue a Buenos Aires muy enfermo una hermana mía ¿no? y cuando vino ya ¿qué vamos a llevar? le digo a cada de los hermanos alguna cosita a mí compró esta tabita acá y me la entregó le falleció al poco tiempo entonces yo me la colgué ahí y aquí anda nomás es decir es un recuerdo de familia es un recuerdo de familia efectivamente sí don Asencio usted ¿ha sido maestro también? entre tantas cosas que ha hecho la gran drama de aquí de la Patagonia y de Comodoro era la falta de escuela en 1905 se puso la primera escuela el maestro don Isidro Quiroga pero para aquí para el pueblo era porque uno tenía que venirse cuatro de los 20 kilómetros ida y vuelta todos los días no podía hacerlo de caballo no hay los medios de ahora que se hacen cinco minutos esto ¿no? entonces no aprendimos aprendí un poco lo que me enseñó una señora donde pasé unos días unos meses en el campo ¿no? y después con motivo de un viaje a Buenos Aires que hizo papá por por motivo de la enfermedad de la familia ¿sí? fuimos tres meses a la escuela y ahí aprendí algo pero bueno era aficionado a la lectura empecé a leer y leer mi papá también era aficionado mi mamá también entonces yo leía leía más continuamente ahí y bueno empiezo cuando se pone a la escuela recién cuando puedo ir a la escuela que es cuando se funda es cuando se pone aquí el congreso el colegio salesiano con internado era la única forma porque y anteriormente nadie ni siquiera podía venir al campo y quedarse aquí para ir a la escuela porque nadie quería hacerse cargo de las de una criatura así no había médico no había farmacia no había nada no había distancia no había comunicaciones este no se atrevían a hacerse cargo después las comodidades eran malas no y no obstante había otro caso que agravaba la cuestión porque antes de había venido una peste de fiebre de de misteria y prácticamente más que diez no a las criaturas no y como no había médico no había nada pidieron a Buenos Aires que vengan por barco que iban a tardar ocho días la gente el único refugio que encontraba porque en una sola familia se habían muerto siete siete cinco criaturas no de espina sola era un terror barro que había se ganaban al campo ahora figuras es caían allá al campo una familia buscando el amparo eso lo que significaba no se puede decir que no porque todos eran conocidos y es una obra de caridad o una obligación este el atenderlo pero mi mamá por ejemplo sentía empezar eso siempre y si ya viene aquí el contagio si ya viene aquí el contagio ¿qué hacemos? nosotros ¿eso en qué año fue Don Asensio la peste? eso fue en 1908 o 1907 no recuerdo o sea que fueron dos o tres años donde se dieron un montón de tragedias la fiebre esa fue la explosión del pozo que estuvo por esa época también ¿no? si, si, si fue más o menos en esos tres años y no había un médico no había un médico el primer médico que vino que mandó el gobierno el doctor Carlos Canavesio tenía enfermo acá ¿no? andaba entonces se entretenía yendo a ver el desembarque de los la carga y todo eso así pasaba y ya el pueblo resolvió irse y dice yo no puedo estar de vago acá entonces entre las familias del pueblo que eran eran pocas también acordaron cotizarse cada uno con diez pesos y entregarle al médico para que tuviera de qué vivir bueno aceptó un poco a quedarse pero lo mismo al poco tiempo se fue y después de haberse ido él empiezan las catástrofes como éste sí ¿cómo fue la explosión esa el pozo que fue el primer pozo que explotó ¿no? sí era un pozo perforado por un contratista ¿no? era del IPF y al golpear una estaba saliendo ahí al golpear con las masas de acero contra un caño de acero también saltó chispa y se prendió ¿y hubo varios muertos? sí hubo cuatro o cinco muertos no lo recuerdo a mí entonces se mandaron llamar el médico por telegrama telégrafo ya había para que viniera enseguida el médico de Rausso en ese tiempo eran 620 kilómetros de camino de carro porque se iba por la playa no se podía agarrar las pampas que carecían de aguadas o esas cosas el hombre se vino marchando día y noche en poco más de cuatro días y alcanzó a salvar tres que se nos llevó una cosa que yo resalto siempre cuando recuerdo esta cuestión que después tuve poca oportunidad de hablar con el doctor Federici es que ese doctor Federici en Rawson si es andaba por ahí entre lejos habrás visto el nombre de él y aquí en Comodoro no tiene una calle que tenga el nombre de él con 60 años se vino marchando día y noche sin tarar poniendo postas por telegrama en las cocinas de correo que había avisando que iba a pasar esto que fueron a buscar caballos por ahí en un instante entonces cambiaba de inmediato caballo ahí seguía y bueno después de eso siguió allá todo más o menos normalmente el naufragio del barro del presidente Raucana no fue aquí pero fallecieron personas fue en Punta Cantor en la península Valdeza había mucha gente de acá y después mayormente así desgracias colectivas era fácil que se hicieran colectivas eso porque la muerte de una persona no fue este segundo de la forma en que se hubiera hecho ya ya era un drama pueden morir o más cuantos y no se dan cuenta casi en el tema del descubrimiento del petróleo en un libro Sampini dice que se festejaba en Comodoros con champagne que había procesiones y fuegos artificiales eso creo que es un poco que lo vivió de otra manera ¿no? si eso sacado de de las versiones de vecinos que había en ese tiempo pero ya varios años después pero en realidad y eso yo recuerdo haberlo sentido también cuando dijeron que había salido el petróleo que lo hacen decir en mi casa mismo la mala suerte que tenemos dice en vez de salir agua sale que lo sé para qué queremos que lo sé nosotros y eso eso es verídico si eso es salir con latas a la calle todo en primer lugar en que calles ¿no? no había si no había y la gente en el petróleo no se conocía en ese tiempo como ahora ¿no? así que desde luego que las personas que entendieron eso había aquí pues de Guín José Fucci y algunos otros ellos sí vieron la importancia de eso que yo te iba a modificar totalmente eso pero a lo sumo se me han tomado una vuelta de copas entre ellas y si no ahora después empezó a empezar a llegar de Buenos Aires la noticia entonces empezaron las cuentas ¿usted conoció al general Mosconi? sí incluso lo traté era un buen administrador fallecimiento fue ¿no? y a la vez un hombre honesto porque murió cuando murió o murió con su sueldo en general bueno ahora para nosotros no sería poco pero él murió con su sueldo en general y lo que tenía era muy muy metido ese espíritu militar que se entre él ¿no? era capaz para todo él por ejemplo cualquier cosa le parecía que era un corto el camino que pasaba por acá por donde pasa actualmente ¿no? por ahí por el barrio de Mosconi y todo eso porque decía que ese era un peligro ¿no? porque todo el mundo pasara por ahí a lo mejor pasarían cinco o seis personas en el mes no que iban para Rausso ¿no? y además que podían prender un cigarrillo y explotar un pozo lo explotaba a 40 o 50 metros ¡ay no! después cualquier cosa era muy riguroso muy riguroso y muy militar después ese ese del camino protestó la población y se reclamó ahora a viaridad nacional que recién se había reestructurado ¿no? y la ciudad nacional se lo bochó y dijo no, no el camino que se dejé ¿pero dónde está? no se puede colocar es el camino en real eso trajo una guerra con el pueblo ¿no? y después disolvió el sindicato o la federación obrera que había también los disolvió los echó ¿no? el salario mínimo que de Irigoyen era puesto a 6.40 y las horas extras con un 50% y lo sacó con beneficio puso 5.76 y las horas extras fueron amigos fueron trabajarlas lisa nomás ¿no? y esas cuestiones lo tenía en realidad él quería que no concebía que una cosa tan importante como era para el yacimiento para él que aquí Saquito hubiera un pueblo independiente que le hacía oposición que no dependía de los mandatos así se hizo se hizo intervenir la municipalidad se nombró el interventor como lo que lo nombró la dirección general se le quitó la ¿en ese momento era radical el intendente era radical cuando le hicieron intervenir? sí, sí, sí en más o menos y claro si las personas que él fue haciendo intervenir sí, sí bueno él quería que Comodoro la manifestación de ley fuera un un campamento y todo dependiente de ITF lo que hacía el comisario no nombraba ITF es una aterración jurídica ¿no? y la dirección general lo nombraba y la municipalidad también estuvo muchos años así y era por cuestiones de esas sin importancia por más cuestión de un espíritu ¿no? para lo que pasa de quizá la excesiva austeridad de él sí, sí, sí se hacía caer en ese exceso ¿no? ahora era un hombre dentro de ser un hombre joven aparentaba todavía más joven y hubiste que lo que fuesen los del pueblo en los diarios por ejemplo necesitaban un permiso lo que se hacía lo que se hacía lo que se hacía